Verónica, la verdad nos sentimos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación de estar con nosotros. Y tú sabes que te quiero de toda la vida, que eres familia desde siempre, que hemos sido compañeras de hace tanto tiempo y que me dio mucho gusto verte crecer, ahora sí que reproducirte como estrella, como artista, y eres una tonta, estúpida, idiota, ¿cómo se te ocurre tener esa voz que tienes? ¡Maldición, estoy perdida! Le digo que por lo menos me debe pasar la mitad, yo no quiero toda, pero la mitad de tu voz. Ay, pero, pero, qué bárbara, ¿qué tal vos? Qué linda, gracias, Vero. Para nosotros es un placer y un privilegio tenerlos a los dos, tú sabes, Vero, que este programa es un programa familiar, dedicado a toda la familia mexicana, y la verdad teníamos muchas ganas de verlos juntos, de verlos juntos. Yo también tenía muchas ganas de verme junto, de verme junto con él, estoy muy contenta, estoy así como, no sé, con nuevos ríos, con muchas emociones, con mucha gente muy linda, con muchos premios muy bonitos. Es lo que sé, Verónica, que andas haciendo cosas muy bonitas, cuéntanos, fuiste a Chiapas también a hacer algo muy hermoso, cuéntanos, a Las Vegas. Ay, sí, bueno. Cuéntanos eso, porque eso es padrísimo. Platico muchas cosas, pero así, en cortito, porque bueno, ya las vieron también por ahí. Sí. Vimos en Chiapas, me hicieron reina de este, de todos los artesanos de allá. Qué bonito eso. De razones, estrellas. Para Chiapas, todo mi amor, para toda la gente que trabajan con sus manitas preciosas, y hacen todas las cosas de plata. Es verdad, es verdad. Y le ponen tantas cosas bellas, de verdad, muchas gracias al gobierno del estado. Y bueno, pues muchos premios que han pasado, pero uno muy bonito y más reciente, que fue el de la estrella de Las Vegas, que es una emoción que yo no me lo esperaba. Y entonces, que el día primero de mayo, que es el día de Verónica Castro en Las Vegas. Ay, qué bonito eso. Bueno, pues ahora sí que sufriendo, sufriendo. Y digo, voy a tener que ir a festejar todos los años. Sí, sí. Así que invitados todos, el primero de mayo vamos a festejar el día ya. Ah, ok. Va a ser una sufridera, que ahí se las dejo de tarde. ¿Y qué sentiste? Vieron así cuando despejaron ahí tu estrella, ahí, guau. Se siente raro, la verdad, porque pues, eso de que písenme. ¿Cómo está eso? Pues ni que fuera gallina. No, pues sí, písenme. Y la verdad que se siente bien bonito, porque pues, dices, ahí quedó, ahí quedé. Es como si, a lo mejor, fíjate que estaría bonito que te mueves y dices, no, pues hay las cenicitas que las meten para abajo. Claro. Para que me vayan y me saluden, me prendo una viejita de vez en cuando. Y una vez. Y una vez de pasada. Qué bien. Y ahora cuéntanos también tu obra de teatro, chiquita pero picosa. Cuéntanos. A la gente de Las Vegas, mil, mil, enemil besos. A toda la gente del gobierno. Así es. Qué lindos. Muchas gracias, de verdad, por todo. Y luego, ¿qué más me sale de la obra? La obra de teatro. Oye, hoy estoy en teatro. Ahora sí que festejamos a las madres en el teatro. Y las vamos a seguir festejando a todas las mamás, que espero que se hayan pasado este fin de semana completito. Por lo menos, aunque sea un día que sean muy, pero muy, muy felices. Así es. Porque las mamás tienen que ser muy felices toda la vida, ¿verdad? Oye, pero ¿y esta obra va a estar un pequeño corto tiempo o un tiempo largo? Nada más tenemos pensados ocho semanas. Ocho fines de semana. Porque realmente lo que estoy haciendo es entregar los trastos a la siguiente generación, que ya es tiempo. ¿Te parece? Así como dice Cristian, el tiempo, mamá, el tiempo, mamá. Pero los años en ti no pasan, Vero, de verdad. Increíble. No, se me quedan, se me quedan. Ahí está, Vero. Así que ahí estás en la obra de teatro. Estoy en la obra de teatro en Chiquita, pero picosa. ¿En qué teatro es, Vero? Sí, estoy en el grupo de teatros de Manolo Fábregas. Ah, muy bien. En uno de los teatros que están allí. O sea, que se la van a pasar bien. Ahí te vamos a echar porras. Están complicados, si quieren irse a reír, a cotorrear, ya saben que voy a estar ahí. Ay, muy bien. Pues ahí te estaremos echando muchas porras, Vero. Gracias. Oye, Vero, y uno de los sueños que teníamos, tanto el público como la gente que los queremos, era este reencuentro. Cuando las familias, porque todas las familias pasan por momentos difíciles. Todas. Sí, sí. Aquí no hay ninguna de que todas pasan en blanco. Mentira. Todas las familias pasamos momentos difíciles. Y cuando ustedes estaban separados decíamos, ay, pues cómo, si los queremos tanto. ¿Quién o cómo fue ese encuentro? ¿Hubo alguien, como decimos, que metió ahí la cuchara? ¿O ustedes dijeron, pues ya vamos? ¿Cómo se fue ese encuentro? Yo, por mi parte, te voy a decir cómo fue. Yo creo que este año he tenido, como toda la gente, como todo el mundo, no tenemos momentos zorrachitas difíciles. Así es. Y realmente se me habían juntado como tres añitos, casi cuatro, muy, 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 muy duros, incluyendo todo a mi hijo, por supuesto, incluyendo lo de mi hermana, mi madre, mis operaciones, todas esas payasadas, es un montón de dramas, que no es el caso hablar ahora en este momento. Así es. Y mira qué increíble, cuando empiezas a echar cosas así como positivas y empiezas a decir, quiero estar bien, quiero estar bien, necesito estar bien. El principio del año a lo mejor no comenzó muy bien, pero dije, sí, lo tengo que hacer y yo tengo que estar bien, no tengo por qué estar mal. Si yo quiero que se empiezan a solucionar las cosas, yo también tengo que poner de mi parte. Y Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y la verdad es que no le había ayudado muchísimo. Entonces, sí, empujé mucho y dije, lo voy a ayudar. Y definitivamente decidí que este año quería yo reír, quería yo gozar, quería yo ver otra vez estrellas, luna, sol, quería ver amaneceres, quería ver el mar. Cosas que de repente se desaparecen a tu vista, porque vienen nubes así como fuertes, negras en la vida de los seres humanos. Tú eres un roble, tú eres una mujer muy fuerte. Había que aguantar y aguanté. Como siempre, Vero. Pero pues ya no, decía, ya no aguanto más. Y se dio ese encuentro. Se dio. ¿Hace cuánto, Vero? Este año y de repente pues me entero que tuvo el problema de su separación y no sabía dónde encontrarlo, no sabía dónde buscarlo. Pero no sabía cómo tener contacto con él. Y le hablé a Vicente. ¡Ay, don Chente! ¡Un aplauso para don Chente, hombre! Que también la hace ahí de... de Cupido y de todo. ¡Qué bárbaro, don Chente! Lo queremos mucho. ¡Qué lindo! Le hablé a Blanca, también que me lo localizó. ¡Qué lindo! Y le habló a Arturo Velasco. Me contactaron. Arturo Velasco también. ¿También le hablaste? No. Ya lo ve. Claro que sí, a todos. A todos. Pero sí, me dio el teléfono y estando en Chicago me dio el teléfono y le marqué, me contestó. Y pues fue muy bonito porque la verdad me dijo, ¿cómo estás? Obviamente tú sientes en la voz de tu hijo de toda la vida, sientes si está bien o está mal. Obviamente no estaba bien, pero me dijo, ya estoy bien. Ahora que me hablaste ya estoy bien. Y esas fueron sus palabras y realmente, pues sí, me emocionó muchísimo. Oír lo que está comenzando a estar bien, que está levantándose, que las caídas, como dices tú, estaba escuchándote al principio del programa. Pues todas las tenemos. Todas. Todos tenemos problemas, todos nos equivocamos en la vida. Así es. Y todos salimos adelante. No fue fácil, quiero que sepan, no fue nada fácil. Es un... Ha sido momentos difíciles, pero fáciles como mamá, como ser humano, porque... Lloraste mucho, Vero. Fíjate que no lloramos. Yo creo que nos vimos el día que nos vimos, solamente nos abrazamos y yo quería verlo, cómo venía, si venía completo. Claro. Sí. O sea, parece mentira, pero sí quería examinarlo y lo veía. O sea, lo único que noté por fuera, bueno, pues son las canas y después ya lo empecé a checar bien. Y no eran de ganas, chicas, se los juro que no eran de ganas. No venía con muchas ganas, pero bueno, venía completito. Entonces, fue emotivo, sí, porque fue en la casa de mi madre, necesito comer muy rico. Alguna vez ya lo comenté, pero definitivamente sí fue un encuentro... Especial. Necesitábamos, necesitábamos abrazarnos, sentirnos. Llorar, no, porque no, ya no queremos llorar, yo ya no. Así es, lo que declaras... Y las que se vayan a salir o las que se salgan o las que me vean salir algún día en estas ocasiones, serán de puro gusto y pura alegría. Así es, de alegría, Vero, claro, te lo mereces. Todas las mamás sea igual, porque a partir de esto, yo quiero ahora decirlo porque no lo había yo dicho a nadie, ni a mi hijo, ni a ti. Yo no sabía que este tipo de problema que estaba yo pasando, lo estaban pasando millones de mamás. Así es. Y millones de papás. Anoche me tocó, como chofer, en la madrugada, un señor que tiene el mismo problema con su hijo. Entonces, es muy difícil. Y solamente la gente que lo ha pasado o lo está pasando en este momento, no sabía que tenía yo millones que estaban pasando lo mismo que yo. Y que yo les pido de favor a los hijos, y miren que lo estoy diciendo muy mal porque yo también soy una hija de su madre. También he sido desobediente, también me he equivocado millones de veces. Y aunque estoy así de vieja y así como me ven, me sigo equivocando y uno no acaba de equivocarse nunca en toda la vida. Yo les pido por favor que no se equivoquen con sus papás porque de verdad son los únicos, los únicos en el mundo que no van a querer nada de ustedes más que su bien. Así es. Y que estén felices y que sean, y que triunfen y que les vaya bien la vida. Es lo que siempre deseamos los papás. Entonces, cuídenlos mucho porque los que no tienen en este momento su mamá, saben de lo que estoy hablando. Lo siento mucho por ellos que no estén aquí sus mamás, pero les puedo asegurar que si le echan un gritito seguramente desde arriba estará con ustedes y los estará apoyando fuertemente. Es lo más fuerte que tiene uno en la vida y yo por eso mi mamá, para mi mamá es mi Dios, es mi Virgen, es mi... Tú todo. Es de mí todo. Yo sin ella realmente no podría yo vivir, no podría estar en paz. Entonces, espero que me la guarde Dios toda la vida y que se la lleve mucho después de mí, porque si no, yo no podía seguir adelante, sinceramente lo diría. Y le digo a esas madres que se me acercaron, a esas madres que me escribieron, a esos papás también que están sufriendo, el mismo problema que yo tuve, porque ya no está. Quiero pensar que ya no está, pero en realidad está todavía allí. Que los cuiden mucho a sus papás. Sí. De verdad. De verdad. Porque los papás y las mamás son los únicos que van a sacar adelante a sus hijos. Eso es verdad, Vero. De verdad. De verdad. Gracias, Vero. Gracias. Muy bien. Es verdad. Y fíjate, Vero, que hay mamás, yo creo que hay más mamás que a pesar de todo siempre, pase lo que pase con los hijos, siempre como tú, van para adelante, perdonan esto. Pero hay otro tipo de mamás y por eso insistimos tanto en que vinieran en este momento del programa, Vero, ahora que estamos celebrando a todas las mamás. Porque hay mamás que a veces no perdonan a los hijos, ¿qué hiciste tú? ¿Qué haces tú con el rencor, con el dolor, con el...? Porque los hijos, como tú dices, a veces sí cometemos muchos errores y ofendemos. Yo recuerdo muchas veces que he ofendido a mi madre y la verdad, digo, híjole, y no la voy a entender hasta que yo sea mamá, si algún día llevo a ser mamá. La vas a ver hasta Veracruz. ¿Cómo? La vas a ver hasta Veracruz. Aquí está, aquí está mi madre en México. Pero hay mamás que dicen, no, yo no lo perdonaré nunca más y viven llenas de rencor, llenas de egoísmo, llenas de decir que se muera nunca más. Aquí se murió tu mamá y no tienes mamá. Tú eres una mamá muy sensible y lo estamos notando ahora y lo hemos visto siempre, que a pesar de todo siempre estás apoyando a tu hijo, siempre estás agarrando al toro por los cuernos y como toda mamá, araña, rasguña, dice, y aquí estamos. ¿Tú qué le aconsejas, Vero, a esas mamás que no, que tienen ese rencor y que tú has hecho a un lado todo eso, Vero? Ay, pues es que tú pintas tu vida del color. Por eso les canté esa canción al principio, porque tú vas a pintar tu vida del color que tú quieras, de qué color la quieres vivir. Dios te trajo este mundo para ser feliz. Si quieres ser infeliz y pintarla de negro, de gris y toda mal pintada, pues... Todo depende de ti. Si quieres pintarla de un color que te guste mucho, te va a encantar la vida, porque la vida puede ser muy bella. Ojalá la quieran pintar de colores bonitos, porque de verdad tú la puedes pintar de ese color. Así es, Vero. Así es. Y definitivamente yo te voy a decir otra cosa muy, muy fuerte, que obviamente él no puede hablar porque está en un proceso legal. Claro. Pero que yo pueda hablar porque es mi hijo. Así es, así es. Así es. Sí, señoras y señores, todo caramba no. El mío. Ella lo hizo también. Pues mira, mucha gente, se hacen muchas preguntas, estuve escuchando algunos programas, algunas gentes, porque todo mundo habla, y habla, y habla, y no se cansan de hablar. Así es. Qué fastidio, qué equivocados están todos. Así es, Vero. Nadie sabe nada. Tendrían que haber estado puestos en los zapatos para saber qué es lo que estaba pasando. Lo único que te puedo decir, que no entienden, que Cristian haya dicho la verdad. Cristian, regresó mi hijo. Así es. No regresó el que alguna vez se fue hace cuatro años. Regresó mi hijo, al que yo crié y como yo lo crié. Así es. Regresó con su verdad por delante. Así es. Regresó como un hombre como siempre, como un hombre de bien. Regresó como una gente encantadora que solo sabe decir palabras bellas y dulces. Y regresó para no volver a mentir. Así es. Así lo prometió y así lo hizo. Y lo único que yo les puedo decir es que, como dicen muchos periodistas o muchos que critican. Así es. ¿Qué quieren? Crucificarlo. ¿Quieren que yo los acompañe, que lo crucifiquen o que le hagan algo? Yo, no. Solamente Dios sabrá qué va a hacer con él, conmigo y con ustedes que tanto han hablado de nosotros. Así es, Mónica. Entonces tengan mucho cuidado con lo que dicen. Así es. Porque se puede voltear. Así es. No se puede revertir. Tengan mucho cuidado que les puede pasar lo mismo. Así es. Crucificarlo se los dejo a ustedes. Pero defenderlo a morir. Porque yo lo traje a esta vida y yo lo traje para ser feliz. Lo voy a defender aunque me muera. Así es. Aunque me pase lo que me pase. Así es, Verónica. Esta es doña Verónica Castro. ¡Cómo caramba, no! ¡Cristian! Gracias, Verónica, de verdad. Te amamos y te queremos. Y estamos felices de que estén juntos. Pásate para acá, pa' vente. Vente aquí junto a tu mami. Ven. Pásate acá, pa'. Vente. No por nada la quería tanto María Félix, ¿eh? Entre las dos. No le saques, no le saques. No, mamá. ¿Qué hacemos chándwich? Cristian. No por nada te quería tanto María Félix, ¿eh? Que como dice tu mamá no puedes hablar, pero sí puedes hablarle a tu mamá. Ahora que estamos festejando a las mamás, ahora hablábamos de las mamás, ahora hablábamos de los hijos. Claro. De los hijos de su mamá. También. ¿Qué quieres decirle en este día tan especial a tu mamá, Cristian? Nada más agradecerle al programa. ¿Qué te falta por decirle? Porque yo sé que le has dicho muchas cosas. No, yo creo que ya tuvimos muy buen tiempo aquí en este programa. Te agradezco mucho y sobre todo pues decirle a mi mamá que gracias, que espero haber vuelto así como tú dices. Yo creo que no, pero bueno, espero mejorar lo más posible. Así que yo espero cumplir como debo cumplirte a ti como hijo de ahora en adelante siempre, de verdad. Te agradezco mucho que seas mi mamá y que me quieras defender y que quieras dar la cara por mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian. Cántame mi canción. Sí, cántale, ándale. Y a ti, gracias por existir. No, hombre, papá, sí, los quiero mucho. Céntame mi canción. De verdad, los queremos mucho. Te hizo una canción muy linda, sí, yo sé. Esta canción la escribí para ella. ¿Cómo nació esa canción? Cuéntanos, papi. ¿La cantas aquí? En el año 2000, ¿verdad? Te pinté con la pestaña. La escribí con mucha, mucha ilusión de que fuera un tributo a ella, sobre todo también que se la pueda cantar el público. Y yo creo que es una canción bien chulota para todas las madres que hoy es su día. Pues feliz día de las madres, ¿verdad? Vamos. Bueno, señoras y señores, ¡ay, qué rico se siente esto! Vamos a un corte y luego, luego regresamos. Estamos en Noche de Estrellas. Esto se da aquí en Noche de Estrellas gracias a ustedes y gracias a Dios. Y gracias a estos dos personajes preciosos que queremos, Verónica Castro y Cristian Castro. Ya regresamos, mi familia. Esta es la noche de noches, en Noche de Estrellas. Al regreso, más declaraciones de Verónica Castro sobre esta esperada reconciliación con Cristian. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Cristian, que tiene preparada una sorpresa para su mamá, Doña Verónica Castro. ¡Fuerte el aplauso para ellos! La imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos unió. Es mi mujer sagrada, Verónica. El milagro en tu mirada, no se olvidará, desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada. Una dada bailó, una dada bailó, una dada de verdad. Aunque sea tan cruel el tiempo, aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que el día vuelve no se va. No nos despliegue, no nos detiene. Me dijo que en la vida Hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mis sueños adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Y la estrella nació 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 eres tú, y es una canción que dice Verónica, es para mí, sí, es tu regalo dije, ah bueno, pues así sí muy bonita, la verdad te felicito Cristian, hermosa canción nos tienen a todos llorando Verónica, otra de las cosas que quería preguntarte es qué increíble, hace un tiempo atrás tú no veías a tu hijo y ahora tu hijo no puede ver a sus hijos, cómo tú como mamá vas a ayudar a Cristian en este proceso que es un proceso bastante fuerte para él, cómo tú lo vas a ayudar pero qué difícil pregunta qué difícil también para mí porque de verdad esta última vez que hablé con con Simón, ay bueno es muy graciosa porque está en la voz pero, ¿cómo estás? yo estoy bien además es así como coquetona, basta para hablar justo aprendí a nadar apenas aprendí a nadar apenas se soltó a nadar antier así que qué lisa sí o sea, son una ternura y aparte de todo este, que me dice por ejemplo mucho Vicente me dice que se parece mucho a mí la niña dice, es que voltea las cámaras y saluda así como tú qué coquetilla y le echa la manita y le digo pero pues si nunca me ha visto pero pues lo trae lo trae y entonces le mando un besito a mi Simón querida a mi Simón y tiene la ilusión pero de algún día apapacharlos y besuquearlos claro, no estoy segura que los voy a tener conmigo hay que declararlo Dios mío por favor ayúdame tráemelos para acá dame chance de tenerlos en mis manos porque ay sí son tus nietos son míos también son tus nietos porque no tienen un cachito de miedo además me dicen es cierto Cristian tú lo debes de saber mejor porque me dicen periodistas que han visto al bebé que nos parecen mucho sí te pareces mucho al niño el niño tiene más o menos tus ojos ojalá pero tiene unos ojitos bonitos muy bonitos él siempre se enojó porque yo le puse Cristian entonces se quitaba el G se lo cambiaba entonces le quitaba la K y le ponía la C y le quitaba la H y le ponía no sé qué y dije bueno es que puse K porque alguna vez vi Cristo Cristian escrito con K en el Vaticano le dije entonces uno sabe que Cristiano o Cristian se escribía con K originalmente después le puse a Cristian por eso le pusiste a Cristian además porque me gustaba un productillo ahí muy riquillo muy riquillo cariño pero entonces le pongo y no le gusta ¿cómo va a ser esto? yo ahora te voy a montar la madre y te dijo cuando diga la cosa que se llama así ya viste como yo le puse al mío sí no imagínate ¿qué te va a decir tu hijo a ti ahora? pobrecito chico hombre te la va a recordar de a de vez Cristian sí pobrecillo pero ni modo pues para eso estamos ahora los papás también para bueno a lo mejor ¿qué pasaría? si se puede cambiar tú lo cambiaste ¿no? se puede cambiar el nombre ¿y cómo me pongo ahora? ¿qué es Mijael? ¿Talío? Mijael ¿cómo? ahora mandarle un besito Mijael 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 Zaratustra Mijael Zaratustra mi vida te mando un beso te pareces mucho a mí seguramente vas a tomar una foto muy hermoso te mando mil besos ya sé que no me entiendes ni maíz paloma pero esta es tu abuela así es así es y yo sé que Diosito va a hacer ese milagro de que tú los tengas en tus brazos apapacharlos y besuquearlos yo sé que sí así que en Noche de Estrellas yo siempre le doy a mis invitados este libro con mucho cariño Vero y también para ti Cristian una vida con propósitos una vida con propósito yo quiero que sepas Cristian que que aunque uno pueda tener errores Dios va a poner todo en su lugar mi amor y que vemos mucha gente en este medio que los queremos y que de hace mucho tiempo estamos pidiéndole a él primero para que se reunieran ya Dios nos los concedió ahora que todo esto pase y que tú puedas ver a tus hijos y que tu mamá pueda abrazarlos y despejarlos ahora vamos a hacer una trenlovela juntos tú me prometiste ándale ándale Verónica y Arturo Velasco la va a producir ándale ya salió el peine señoras y señores Arturo tú ya le dijiste producir una novela para nosotros ay tú te laigas ya sabes Arturo querido claro que sí ¿a poco no una trenlovela juntos verdad ay estaría buenísimo ay yo soy la muchacha de servicio las madres también lloran las madres también lloran no las madres lloramos de a madres o sea las madres lloran de a madres de a madres perdón de a madres ay 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 oiga yo quiero decirles Vero que en esta noche también tenemos mucha gente que así como nosotros los queremos y los amamos y los respetamos tenemos unos testimoniales de gente que los quiere muchísimo a ver si los podemos empezar a ver de gente muy linda que los quiere mucho y que tiene un mensaje para usted ¿estás contenta verdad? te lo dije que algún día iba a llegar este momento Cristian es bueno muchos besos corazón te quiero mucho estoy muy contenta de verte feliz pero Rica yo te conocí hace muchos años en una entrega de los heraldos donde fuiste el rostro el único rostro importante que existe dentro de los rostros que descubrió el heraldo en esa época hoy somos amigos amigos de verdad sé quién eres sé lo que has hecho sé lo que has trabajado sé que te has dado de frente contra la vida y has encontrado cómo hacerlo pero tu carácter es bastante posesivo tal vez en eso tengas algunos tropiezos como los que tuviste hace poco pero ya pasó ya están juntos felicidades bueno a mí que me ha tocado vivir un poco de cerca desde muy pequeño a Cristian es una gran bendición que él haya recapacitado y haya regresado esta gran familia que tiene que es la familia Castro que lindo un saludo a Doña Carmen Montejo Arianna Enrique muchas gracias ahí está Vero la gente que te quiere tú has sembrado cosas muy lindas y estás cosechando eso Vero ha sido una mujer muy luchona gente muy querida y la verdad es que Doña Carmen siempre me lo dijo mi hijita espérate ten paciencia reza mucho y tu hijo va a volver a ti y mi hijo está acá gracias Carmen tan linda bueno más admiración que le tenga yo a esa mujer que barbaridad mi Ariana querida que siempre tiene un detalle para nosotros para toda la familia y mi Enrique que sabe que lo gozo lo disfruto y me encanta pues que lindo que hay tanta gente que te quiere la verdad que sí oye Vero otra pregunta que quiero hacerles porque ahora por todo esto que ha surgido de Cristian y esto tengo la información que hace poco salió en una noticia que el productor Federico la penda yo no lo conozco no 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 yo tampoco pero dicen que es un productor de cine exactamente que es el que hizo la misma luna quiere llevar esta historia a la pantalla yo creo que como que no bien acaso tú que piensas pues no ya te dije que no porque ya toda la gente sabe mi historia ya la pasaron tanto en los periódicos y en las revistas y en la historia de Cristian también que ya así es está como como muy este repetida la historia no tendríamos que dar un un volteón sí claro tendríamos que y hacemos cine con muchísimos tendríamos que hacer algunos semidesnudos para que funcionara no el público decía que para que nos pongamos más divertidos nos empecemos a encuerar pero no que hay ese tantito hoy el público está bien pendiente y la verdad se han portado muy hermosos este público lindo que tenemos en esta noche muy bien muy hermoso muchas gracias por su apoyo su cariño su atención muy bien pero y algo más que tú quieras aclarar decirle a tu público con todo esto que más quieres tú decirle a la gente que se quede por ahí en el tintero y que no te he preguntado corazón yo sí quisiera decirles algo porque también han hecho un poquito como burla o mofa de esto y que sí quisiera aclararlo un poquito hablé yo de los demonios nunca lo he visto no lo conozco pero sé que existen existen ¿verdad que sí? claro que sí también el cristianismo existe claro mi amor hay ángeles de dios de demonios se han burlado un poquito de lo que yo dije pero es cierto entonces tengan mucho cuidado a todo el mundo a toda la gente que está viendo la televisión porque sí hay ustedes saben que nosotros tenemos en la vida un angelito de un lado y un diablito del otro entonces por acá está el angelito por acá está el diablito y a veces el diablito grita más que el angelito y tapa la voz del diablito y viceversa y sí hay demonios que andan por aquí por allá por todos lados pero luego de repente se van y entonces depende de ti si los dejas acercar o no tenga mucho cuidado con las malas compañías porque detrás de verdad de esas caras de ángeles a veces que tienen ciertas personas pues no son verdad entonces son demonios disfrazados nada más tengan mucho cuidado y ojalá que ustedes nada más con el bien rezando y tratándole hacerle bien a la gente y tratando de salir adelante derecho derecha a la flecha les prometo que no va a pasar nada y si aparece un demonio de esos en el camino solitos se van a veces me dicen adiós y a veces lastiman mucho para poderse ir pero sí existen con la pena entonces tengan mucho cuidado gracias Vero de verdad y quiero que también nos hables porque hace poco estuviste con el señor Pedro Torres haciendo esta serie maravillosa de mujeres asesinas cuéntanos eso porque wow bueno es que te acuerdas te acuerdas de Enrique Pinti que para nosotros es digamos buenísimo el comediante el la estrella uno de los artistas más fuertes en Argentina mi país adorado otro país que quiero entrañarle y que yo admiro mucho a Enrique Pinti entonces de repente volteó y me dice se va a hacer la serie de mujeres asesinas y me dice Pedro ¿cómo ves? dije yo quiero hacer la que hizo Pinti pero a lo mejor está muy dividido el personaje no eres exactamente el estelar no me importa le dije pero es es una asesina debe de ser asesina cuando tú en una televisión o una película dices mátalo ya por el amor o sea si no lo matas tú lo mato yo ese tipo de cosas entonces ese tipo de asesina me gustó y lo hizo muy bien Enrique le mando mil besos a esta Argentina que tremendo lo adoro ya sabe lo admiro y esta obra que se llama Emma la costurera además como muy raro porque yo algún día pues estudié corte y confección y yo pensaba ser costurera antes de ser atista mira nada más que bueno que no fue costurera amigos entonces dije que chistoso si si la voy a hacer pero en esta ocasión es una mujer como de 70 años wow y este no es una historia padrísima y cuando se estrena esto pero cuando sale esta serie pues ni sé Pedro ya ni me dijo cuando se estrena pero este de la serie de lo que se filmó de lo que se grabó todo el tiempo soy la última que que hizo la historia ya tiene todas las demás historias terminadas y vamos a corte comercial dice el borrego ya me está así es si exacto ya me está regañando ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya 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 al estilo de Verónica Castro venga venga aún hay más te parece en una de tu padre sí aún hay más con esta belleza ay que linda noche de estrellas gracias andaba buscando un gallito feliz y ya lo encontré ay que bueno estás viendo noche de estrellas en un momento regresamos miren a mi mamá qué bonita qué linda así como tú eres linda tu mamá bueno doña Socorro socorro verdad socorrito le mandamos un beso bendiciones la queremos y la admiramos un fuerte aplauso también para la mamá pero mucho mami mucho te quiero verónica verónica qué linda qué linda ay no ya llegaron esto ya empecé todo todo será maravilloso todo será maravilloso todo será maravilloso ay ahora qué quiere te queremos cómo que qué queremos hasta la pregunta ofende te queremos felicitar porque ahora sí te volaste la barra qué invitados tienes verónica verónica hermosa verónica verónica choquemos las copas no qué pasa no a ver te queremos verón te queremos te queremos verón te queremos te queremos verón te queremos eso me encantan me encantan me encantan verónica de veras porque a mí me encantan de veras chiquitas pero picosas eso ya lo sabemos pero ahorita estamos hablando de verónica pero les presento les presento a mi hijo ay si ya lo conocemos ya sí Cristian Castro te queremos te queremos te queremos oye no yo me refería a la obra de teatro que se llama chiquita pero picosas ay ya lo sé ya lo sé oye de verdad hoy me levanté con el síndrome de gallina deprimida andaba buscando a un gallito feliz y ya lo encontré ay qué bueno te admiro tanto Cristian te lo juro que yo soy tu idol tú eres mi fan en serio bueno 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 y cómo se enteraron que ellos iban a estar aquí con nosotros ay pues ya ves pueblo chico infierno grande ay bueno así es sabes que verón te lo juro mira yo no lo digo nada más lo dice todo el mundo eres una de las mujeres más bellas del mundo así es tú fuiste el rostro de Leda ¿verdad? hace mil años yo también estuve en el rostro no tú estuviste en el rastro sí te confundieron con una vaca no soy vaca no soy vaca me acuerdo es una mula tú eres mula ¿cómo? ¿qué mula eres? ¿te acuerdas de Big Brother? yo me acuerdo de ti en Big Brother te veías guapísima gracias y Lucía maravillosa a ver espérame espérame o le echas porras a una o a la otra ¿cómo que se veía guapísima y Lucía maravillosa? Lucía no tiene nada que ver no, no, oye es mi cuatacha es mi cuatacha es mi cuatacha Lucía maravillosa no, pero ¿cómo? no y Mendes ¿saben qué? no molesten a mis invitados por favor no molesten no molesten te corrobe la envidia mira, ¿sabes qué? lo que pasa es que anda envidiosa Verito porque cuando vino Enrique Guzmán a ella no le agarró una boobie y así sí y mira y mira qué boobie nada más hay que ver que está no creció Cristian para saber que estuvo bien alimentado este muchacho perdón ¿cómo los ves? ¿cómo los ves? perdón pero discúlpalos estos niños ¿te gusta alguno de los dos, mi amor? me gusta más el gordito dice mi vida ¿te gusta el gordito? la carne de puerco hace daño ¿qué te pasa carne de puerco? nada más dijiste una cosa Felicia y las madres te amo mi vida Felicia y las madres a todos ¿sabes? eres una mujer triple A ¿cómo que es eso de triple A? triple A luchona ¿eso? ¿sabes qué? por la copa no triple A como la lucha la verdad eres como mi madre fíjate que mi mamá nos sacó adelante a mis hermanos a mí éramos muchos éramos tres hombres tres mujeres y yo y la más divertida fuiste tú a mí nunca a la gente como tú perdón me pasó algo muy muy parecido un día fíjate yo le pregunté a mi papá le dije papi ¿soy adoptado? y mi papá me contestó pues este todavía no pero ya te tenemos a vista ¿sabes qué? primero te preparamos ya cállate cállate ya lulete oye le metiste la cachetana del lado del micrófono ¿acaso no? ¿se oyó? tranquilo Berito si nos permites yo en tu programa decirles este poema que nosotros le preparamos Poli y yo por el día de las madres ¿podemos? ay claro no me déjame decir música de música un este un como se llama un piropo si yo hubiera tenido un yerno como ustedes para mi hijo hubiera sido muy feliz porque hubieran podido ir de compras juntos ay gracias papillaje y ropa imagínate hubiera sido muy feliz si se los digo de verdad en serio gracias ay muchas gracias amo los gays los travestis más porque se compran ropa más bonita que ninguno nosotros no somos gays somos sensibles exacto bueno gracias por tu piropo pero a ver quiero quiero eso como dijeron que iban a hacer una poesía señor maestro música de poesía por favor dice así bien ya no lloran las rosas solo una flor te traje hoy llovieron estrellas para mi rosa salvaje ay ay morí morí ya morí mira pero por todo lo que te admiro te traigo esta flor ay te traigo estas flores yuri yuri por todo lo que te admiro te traigo esta flor oye es una quesadilla sí pero es de flor de calabaza adiós adiós dale beso dale beso muchas gracias que buena onda déjenle sus datos a la producción y luego les volvemos a hablar sale merito sí gracias ay no 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 samahoria pepino y chilito samahoria pepino y chilito arriba merito muy bueno pero disculpa no 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 qué bárbaros siempre entran en el momento que no tienen que entrar pero bueno se les quiere a pesar de todo yo sí los quiero ok ay que oye pero y yo quiero porque dicen por ahí las malas lenguas que todo mundo está enamorado de tus huevos ¿qué dijo? no sí sí que tú preparas déjeme decirles querido público todo mundo tiene que ver con tus huevos lo que mejor me sale no es que sale es que se oye bien raro son mis huevos mis los huevos me salen muy bien exactamente allá voy los rancheros revueltos estrellados eso como quieran ustedes son huevos perfectos es que yo ya es horrible pero no es la verdad lo único que sé hacer de comer entonces lo único que me pide de comer mis hijos es que ya por ahí por ahí y mamá y mis hermanos que toda tu familia dice no para los huevos los de Verón los de Verónica para los huevos los de mi mamá y los huevos también me salen muy bien y yo quiero ver que hoy nos digas que mejor le echas a los huevos para que te sepan tan ricos a ver que pasa en la mesa por favor me vas a poner a hacer huevos aquí sí ¿verdad que los haga huevos? sí revueltos para probarlos lo que pasa es que mira te voy a decir cuál es el secreto de hacer los huevos perfectos a ver el huevo no puede tener muy cocida la yema porque se le va todas las propiedades se le va toda la proteína entonces no debe estar quemado de arriba ¿qué es esto? ¿qué es esto? me vas a poner a cocinar yo que soy un cero a la izquierda no todos los días te tenemos pero la verdad yo dije ahora o nunca a mí me gustan los huevos oscuros ok dicen que son los más ricos pues sí ¿cuántos Cristian? dos o tres cuatro cuatro para que amarre Cristian se come hasta cuatro y seis huevos ay ¿y no te pones muy flojo? en cada sentada no hombre ¿y no te pones muy flojo si comes mucho huevo? no, 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 no qué fuerte ya ves, ¿verdad? no puede ser a ver, ¿cuándo usted ve a visto a Verónica Castro cocinar en un programa de televisión? en su vida ni me verán ni en la casa ni en la televisión ahora porque me agarraron desprevenida ahora o nunca ok, entonces batimos el huevo bien batidito ok que no se quede ni el blanco ni el amarillo separado ok para los revueltos ok ok ¿y de ahí qué le echamos, ma? mantequillita mantequillita ok, aquí ya está el sartén prendido, ¿verdad? pero fue hasta el caldo de pollo a ver mantequillita ok ay, pero ya se me antojó, la verdad este consomé tantito ah, consomé también eso no me la sabía entonces le ponemos salecita salecita, ok o sea, se le echa consomé no hay consomé aquí yo le pongo consomé ah, ok apunten tantita sal de ajo ok, sal de ajo sí y ya lo que pasa la cosa es en la movida en la movida de aquí es es donde está el truco a ver no se puede quemar nada del huevo no se debe ah, ok ahí está el o sea, no le echan nada nada más el puro huevito y tantán sí, pero tiene que ser perfecto porque si se quema un poquito ya se le quita la proteína al huevo y se le quita el sabor y se le quita el sabor entonces tiene que ser no, no, crudo no, crudo no ni crudo ni quemado ok huevos perfectos y si Cristian tu mamá si hace así esos dos que uno dice ay, los extraño si usted quiere tener a su hijo contento hágale los huevitos hágale los huevos bien señora y dice gachito feliz feliz me llaman a mí a mí, a mí gachito feliz hola Cristian atáscate me llaman a mí ajá gachito feliz ándele ándele regresamos mi familia noche de estrellas tú serás un hombre entonces y yo una mamá feliz Verónica Castro y Cristian están en noche de estrellas más sorpresas al regresar del corte pues yo creo que una de las mayores bendiciones de Dios es sin duda tener como amiga como compañera como ejemplo a Verónica Castro mi Vero querida ya sabes que somos amigas desde hace muchos años ¿cuántos? ah no lo sé tú tampoco lo recuerdes te quiero mucho besos es para mí un enorme orgullo tener de amiga a una mujer honesta una mujer excepcional una gran madre y una mujer demasiado generosa te quiero Vero pero ¿qué le puedes pedir más a Dios? Dios te ha dado muchas, muchas cosas muy bonitas pero sobre todo ese ser humano que se esconde en esa hermosa cara que bonito que sientes que todo el mundo te quiere todo el mundo te quiere muchas gracias no estoy muy agradecida con toda la gente gracias de verdad por dejarme entrar en sus casas gracias a ti por permitirme venir a tu programa al contrario gracias a Dios y al público por darme la oportunidad de seguir en sus casas en el teatro como habló mi productor ahora Rubén Lara en su vida denme chance otro ratito más déjenme disfrutarlo yo también a ustedes porque la verdad es que sí le iba a contar a Yuri como me ponía como camote Cristian cuando estaba chiquito cuando a veces me acompañaba perfecto pero cuando no siempre se enojaba porque ¿a dónde vas? y ¿a qué hora llegas? y no sé qué ¿quieres cantar? a ver ¿cómo se llama la canción? juntos vamos a volar órale va vale ok y dice así y así le decía vuelvo de la escuela a verte a ti pero siempre llevas prisa ya no quiero que me beses más cada beso es despedida dime a dónde vas dime a dónde vas a qué hora vas a venir dime a dónde vas dime a dónde vas ¿a qué hora vas a venir? yo trabajo todo el día ¡ay qué lindo! tú eres un pequeño pájaro tú eres un pequeño pájaro con alitas de papel pajarito tan curioso todo lo quieres saber yo trabajo todo el día para ti para ti cuando no te falte nada me verás sonreír volaremos por el mundo como dos pájaros como dos pájaros tú serás un hombre entonces y yo una mamá feliz ¡ay! juntos vamos a volar juntos vamos a volar juntos vamos a volar juntos vamos a volar volaremos por el mundo como dos pájaros tú serás un hombre entonces tú serás un hombre entonces y yo una mamá feliz juntos vamos a volar juntos vamos a volar ¿cómo ves? ¡hermosa! ¡qué bonita! pero tenía así tenía cinco años y medio ¡ay mi vida! y le decía ¿por qué te vas? porque voy a trabajar y voy a conseguir la lana para que tengas juguetes y escuela y ropa y me decía pues no te vayas y me tengo que ir pero sí sí me regañaba porque no estaba con él y sí mira de alguna manera pues también no se puede tener toda la vida ¿no? o sea tienes que trabajar y yo también me siento culpable como todas las mamás como todos los papás de que no pasamos mucho más tiempo con nuestros hijos pero es una cosa por la otra hay que trabajar hay que salir a conseguir la chuleta hay que traerles de comer hay que echarles ganas y pues lo mismo debe estar sintiendo en este momento él con sus hijos de que tiene que trabajar a lo mejor no los puede ver tanto y a todos ustedes que están ahí en sus casas seguro les pasa y ahora sí que como las lloronas ay mis hijos ¿verdad? oye pero pues cántanos otra canción ¿qué otra canción ustedes cantan esta noche? yo bueno le cantaba una este cuando estaba pequeñito por ahí deben tener porque como es un disco de la prehistoria ay no digas eso si la solana querida dorada ok no sé dónde lo buscó y lo encontró y le cantaba yo el ¿cómo se llama esta canción? mi pequeño ciclón mi pequeño ciclón o sea que desde chiquito era como un ciclón híjole sí pero sí tiene 33 años esa canción la edad de Cristian ok pues vamos adelante con mi pequeño ciclón a ver échame échame la canasta ahí está porque era muy travieso todas las horas del día son pocas para ti ay qué linda venga subiendo, bajando corriendo, brincando sin fin eres como un toro de relleno qué curioso niño por donde tú pasas todo acaba mal todo acaba mal un avión un avión aquí un avión aquí un sombrero allá un torero rostro que casualidad lo rompió el gatito me va a decir mi pequeño ciclón mi terrible cristiano mi pequeño ciclo mi terrible cristiano muy travieso muy todas las paredes tienen un poco de ti ándale a veces que me vuelves loca y no sé qué decir ya sé si darte un beso un salón de orejas pues con tantas quejas qué va a hacer de mí qué va a hacer de mí un avión aquí un torero allá un torero rostro que casualidad lo rompió el gatito me va a decir mi pequeño ciclo mi terrible cristiano 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 mi pequeño ciclo ¡Ay, se acabó! Así me cantaba, estaba muy chiquito y era muy travieso. Hasta la fecha. Un fuerte aplauso a Rónica Castro, noche de estrella. Ahora que lo veo, le veo a sus ojos, estoy feliz. Estoy muy feliz. Y estoy feliz porque el público te ha recibido otra vez. Y te ha recibido como hijo, como ser humano. Y ahí se los dejo como artistas de ustedes. Y lo que tenga que ser, solo Dios dirá mi vida. En el nombre de Dios estoy contigo para siempre. Te quiero y a ti, Yuri, gracias por este momento tan importante, tan especial. Pero como siempre cantas con artistas. Sí, no, claro. ¿Por qué no cantas con... Ahorita voy a cantar. ¿Qué tal si vamos a ver a los más cabrones? Va de Vicente Fernández. Va de Vicente Fernández. Sí, ¿verdad? ¿De plano? ¿En la boca? Sí. La primera vez que doy un beso así en la boca. Bueno, mientras que nos preparamos... Yo no soy de besar en la boca. Oye, pero mientras que nos preparamos para cantar juntos, tu hijo y yo... Sí. ...porque yo tenía muchas ganas de cantar con él. Sí, sí, quiero. Se nos va a dar. ¿Qué tal si vamos a ver a los más cabrones? Y luego regresamos, ¿sale? A los más cabrones. Sí, vamos a ver. Los quiero. Me encantan. Los adoro. Bueno, pues es un privilegio que me hayan permitido los micrófonos y este lugar para decirles y presentarles un dueto muy especial que quiero mucho. Una mujer que canta como los dioses, canta todo lo que se le da la gana, hermosa, buena compañera, lindísima amiga, querida de verdad. Y el otro, a su consideración como siempre. Y gracias por recibirnos otra vez y por permitirnos entrar en su corazón. Aquí está, Cristian y Yuri. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Gracias, hermano! ¡Te quiero! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, sí! A mí le gusta a mi familia con mucho cariño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jure, lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, siempre a Dios te deseo lo mejor. Y no estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si quieres mi amor. Ahora a mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas. Jure, lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo. No sin antes decirte, el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, siempre a Dios te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, siempre a Dios te deseo lo mejor. Pero estés donde estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas. Gracias, señores, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, Arturo, gracias a todos. Gracias, señor. Fuerte el aplauso, Verónica Castro y Cristian Castro. De Noche de Estrellas. Hoy comienza. Hoy comienza otra carrera. Pero queremos entregarte esto a ti con mucho cariño de parte de Noche de Estrellas. Muchas gracias. A ti también, Cristian. ¡Wow! ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Los amamos mucho! ¡Muchas estrellas, de verdad! ¡Los queremos mucho y gracias! ¡Gracias! Gracias a todo este público precioso que tú aquí. Gracias, Cristian, por hacer una noche muy especial. ¡Gracias, Vero! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Los vemos la próxima semana, mi familia! Esta fue Noche de Estrellas. Como siempre, uniendo a las familias. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Que Dios los bendiga! ¡Woo! ¡Gracias!